He recibido una cantidad muy importante de quejas de ciudadanos que señalan que han sido objeto de actos de corrupción, que han sido objeto de abusos, tanto por parte de agentes, como por parte de delegados de tránsito, como también por los responsables del transporte de grúas. Al respecto, ordeno al Secretario de Seguridad Pública que se profundice una investigación que ya estamos llevando a cabo para determinar ya esta investigación y proceder de la manera más enérgica por la vía administrativa y por la vía penal en contra de los responsables de estos abusos. Esto fue lo que dijo Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador de Veracruz, sobre las actuaciones de los encargados en las delegaciones de tránsito y seguridad vial. Sin embargo, tal parece que los señalamientos de corrupción y abuso de autoridad son los méritos para premiar a sujetos amparados bajo la impunidad estatal. Es el caso de José Raúl Cervera Terán, viejo lobo de mar en asunto de corrupción. Desde el 21 de febrero del año 2014 a la fecha, pese a los señalamientos directos por las víctimas de corrupción, plácidamente despacha como delegado de tránsito y seguridad vial en Cozoliacaque. Argumentan muchas cosas y pues luego piden un apoyo, un apoyo, pero pues nosotros como transportistas no estamos en condiciones de darles ese apoyo. No dicen cantidad, no dicen cantidad y nomás mencionan apoyo, o sea, ya para que uno se mate solo, o sea, y pues la verdad pues en esa situación es como se manejan las cosas. Automovilistas esperan que las instrucciones del gobernador del estado se cumplan en Cozoliacaque, municipio ubicado en la parte sur del estado. Después de tres años de corrupción, exista un verdadero cambio al interior de la Delegación 53 de Tránsito y Seguridad Vial.